Estamos en una clase de química. Vamos a ver la regla del octeto y vamos a hablar un poco de eso. Bueno, sabe que los átomos de los elementos químicos tienden a rodearse de ocho electrones de su nivel más externo. Esto se lo hacen para ganar estabilidad. Bueno, este comportamiento es lo que se llama regla del octeto. Lo que tiene más estabilidad son los gases nobles, el neón, el argón, el cristón, el xenón, el radón, el helio. El helio tiene solamente dos electrones en su última capa y diríamos que el helio no estaría cumpliendo la regla del octeto. Todos los demás gases nobles sí. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de la regla del octeto. Comencemos por átomo diatómico. Por ejemplo, flúor, ¿no es cierto?, ahí tenemos dos flúor. Los flúor, la valencia del flúor son siete. La valencia del flúor es igual a siete. Entonces, si ustedes fijan bien, aquí hay, aquí tenemos dos, cuatro, seis y ocho electrones. Aquí hubo un comportamiento de obtener electrones del otro flúor y ahí, ¿no es cierto?, cumple la regla del octeto. Esa es la regla del octeto, es decir, que todos los elementos cumplan con ocho electrones. Ya sea pidiéndole uno al otro elemento o, en este caso, al mismo elemento que tenemos ahí. Y el otro, lo tenemos ahí también, dos, cuatro, seis y ocho electrones. También cumple la regla del octeto. Para que vean, ahí está, cumple la regla del octeto, el flúor. El nitrógeno, ahí tenemos el nitrógeno gaseoso, ahí tenemos el nitrógeno. El nitrógeno tiene, la valencia es cinco. En este caso, si utilizas la valencia igual a cinco. Y, ¿no es cierto?, ahí tenemos, ¿no es cierto?, que ellos comparten electrones. Y, obvio, al compartir electrones ya están cumpliendo, ¿no es cierto?, con la regla del octeto. Porque aquí tenemos dos, cuatro, seis, ¿no es cierto?, y ocho aquí. Si tomamos ese óvalo celeste que está ahí, tenemos ocho electrones, es decir, la valencia, en este caso, cumple con la ley del octeto. Estos ejercicios no son complicados, solamente hay que conocer la valencia de los elementos o de los compuestos, que uno vaya a utilizar la regla del octeto para ver el comportamiento con respecto a esta ley. Esto es bien fácil, ¿no es cierto?, es solamente aprender la simbología de los elementos, de la tabla química y la valencia que tiene cada uno de ellos. Entonces, nos vemos en otra clase.